Bien hermanos, invito a abrir su libro en el libro de Jeremías, el capítulo 7 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 16 Dice, tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues Porque no te oiré ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Amén, ahí a la palabra del Señor Puede tomar asiento, queridos hermanos, gloria a Dios Aleluya Una palabra que el Señor hablaba a mi corazón Aleluya, gloria a Dios Unos días, unas semanas atrás En la oración, aleluya, a veces, gloria a Dios Leemos la palabra, aleluya Y luego, aleluya, el Espíritu Santo Cuando oramos y clamamos delante de su presencia Él muchas veces nos hace recordar lo que habló a nuestro corazón Gloria a Dios, aleluya Y esta palabra es una palabra de advertencia Para cada uno de nosotros Le rogaba al Señor en la oración Pidiéndole, Señor Por favor, no permitas que nunca Aleluya, me aparte de tu camino Gloria a Dios Aleluya, ayúdame Aleluya, poder perseverar hasta el fin Aleluya, porque hermanos La palabra de Dios dice Que el que perseverare hasta el fin será salvo Aleluya, gloria a Dios Y este evangelio, hermanos Aleluya, es un evangelio En el cual, aleluya Tenemos que estar humillados Delante de la presencia del Señor Todos los días Aleluya, de nuestra vida Porque el único que puede guardarnos sin caída El único que puede darte victoria, hermano, hermana Para entrar en la presencia del Señor Aleluya, es nuestro Dios Todopoderoso Aleluya, gloria a Dios Y qué problema cuando, aleluya, no se ora No se busca a Dios Aleluya, gloria a Dios Y Él es el único que puede ayudarnos Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Aleluya, este tiene uno de los textos Más conocido Aleluya, de las sagradas escrituras Aleluya, conocido No, aleluya Gloria a Dios Aleluya Que el profeta Jeremías Hablaba con el pueblo Con el pueblo de Dios Y estos versículos, hermanos Aleluya Cuando oraba Le pedía tanta misericordia al Señor Para que yo no llegue a estar En el lugar que estuvo este pueblo Un pueblo que veía la gloria de Dios Un pueblo que conocía a Dios Aleluya Pero que en su corazón Decidió amar el pecado La desobediencia La rebelión Aleluya Y aunque Dios lo amonestó Desde temprano Y sin cesar Por medio de todo Los profetas Nunca alcanzaron el arrepentimiento Aleluya Aleluya Y esta palabra de Dios De advertencia a Jeremías Le dice Tú pues Mire lo que le dice No ores No clames No levantes Ruegos Sobre ellos Porque yo No te voy a escuchar Aleluya Gloria a Dios Sabe usted Que la oración Tiene un poder Extraordinario Sabe usted Que el clamor Tiene un poder Extraordinario Delante de la presencia De Dios Aleluya Cuando hay clamor Por eso Aleluya Como decía La hermana Pamela Gloria a Dios Aleluya A mi me encanta Cuando la iglesia Alaba Cuando levanta la voz Al cielo hermano Y hoy escuchábamos Aleluya A la mañana A que nuestro hermano Fiamingo Que contaba Aquel testimonio Que estaba Aleluya Totalmente endemoniado Que había hecho un pacto Con la muerte Y con el diablo Y que se quería ir De aquel lugar Pero cuando la iglesia Comenzó a levantar Un clamor Delante de la presencia Del Señor Amasó Alaba Y alaba Aleluya Gloria a Dios Dice que algo Lo trajo adentro Aleluya Cuanto poder Tiene la oración Aleluya Y toda la palabra Del Señor Nos insta A orar A clamar A tener una comunión Con Dios Aleluya Sin embargo Acá hay una oración Que Dios le dice Al profeta No la hagas Aleluya No ores por ellos No clames Por ellos Aleluya Gloria Y ni levantes Ruegos Porque yo no te voy A escuchar No ves Lo que ellos Están haciendo En las calles De Jerusalén Vos no ves Aleluya Todo lo que yo le di Lo que siguen haciendo Alabado sea el Señor Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Por el profeta Jeremías Que tenía hermanos Aleluya Una fuerza Aleluya Y no sé si decir Agallas Aleluya Gloria a Dios Pero más Que cualquiera De los que estamos Aquí hermanos Aleluya Gloria a Dios Que se animaba A decirle al pueblo La verdad Aleluya El pueblo venía Muy contento A adorar a Dios Venía muy contento Entraba a la iglesia Aleluya Gloria a Dios Y a Jeremías Lo habían echado Del templo Aleluya Gloria a Dios Lo habían sacado No lo dejaban entrar Aleluya Pero en la puerta Se paraba Y le decía Hermanos Aleluya Ustedes van a entrar Al templo Pero mejor En vuestros caminos Mejor en vuestras obras No es así Como ustedes están pensando Que están sirviendo Al Señor Aleluya Que Dios Está agradado De vosotros Aleluya Y a veces Creo que eso falta No Gloria A veces sube cada uno Que uno A lo mejor sabe Que anda más o menos Aleluya Gloria a Dios Como pasó en un culto Hace poco Que Aleluya Una persona Que está apartada De los caminos El Señor Pasó al púlpito A agradecer Al altar Aleluya Y todos Nos quedamos Sentaditos ahí Aleluya No por una cuestión De querer hacerse El duro O el santo Sino por amor A la santidad de Dios Decirle Aleluya Por favor No pase al altar De esa manera Su vida no está En condiciones Aleluya Usted anda fumando Por allá Y cree que va a presentar Una ofrenda En el altar a Dios No Pero no sea cosa Que se vaya a ofender Y no venga más Bueno Jeremías No pensaba así Aleluya Le decía A los hermanos Hermanos De esa manera No se puede Adorar a Dios No se puede Aleluya Gloria al Señor Subir a la presencia De Dios No fíeis En palabras De mentira Diciendo Templo De Jehová Es este No fíeis En palabras De mentira Diciendo Que este es el templo Que no va a pasar nada Aleluya Gloria a Dios Porque Dios Ve desde los cielos Aleluya Dios ve nuestra condición Dios ve como está Nuestro corazón Hermanos En esta noche Aleluya Y aunque decimos Muchos Gloria a Dios Y aleluya Y alabado sea el Señor Aleluya Por la alabanza Por la adoración Aleluya Gloria a Dios Pero tiene que hacerse En una vida verdadera En santidad Delante de la presencia De Dios Para que Dios Reciba la adoración Porque si la adoración Es en pecado Dios no la recibe Hay otro Que se lleva la alabanza Cuando hay alguien Que en pecado Pretende adorar La gloria de Dios Alabado sea Dios Pueda adorar a Dios Hermano En esta tarde Alabado sea el Señor Hermanos Aleluya Gloria a Dios Porque estamos viviendo Un tiempo tan difícil Que es un tiempo final Y decisivo Aleluya Que hay tanta mezcla Aleluya Aunque usted lee esto Que sucedió hace miles de años Pero parece la realidad De la iglesia hoy O de muchas iglesias también Aleluya Por eso cuando viene la palabra Y la gente a veces se ofende Pero parece que Siempre hermano Se da con un palo En esa iglesia Aleluya Gloria a Dios Pero parece que siempre Se está predicando En contra del pecado En contra del adulterio En contra de la fornicación Y si hermano Aleluya Gloria a Dios Siempre ojalá Nunca falte la amonestación De parte de Dios Hacia la iglesia Aleluya Hacia el pueblo de Dios Que pretende adorar a Dios Porque el pecado hermano Entra despacito Aleluya Gloria a Dios El pecado entra despacito Comienza Aleluya Gloria a Dios Con una mirada Comienza con un pensamiento Aleluya Comienza con No sé Un comentario Comienza despacito A entrar hasta el día En que terminan En una tragedia tremenda Aleluya Gloria a Dios Aleluya Ayer veía La foto de Un joven Aleluya O grande ya Hijo de Un gran hombre De Dios A quien Dios Usó tremendamente Que ya está En la presencia Del Señor Aleluya Gloria a Dios Y que hasta El día de hoy Las predicas De este hombre Nos ministran De este siervo De Dios Aleluya Pero que Aleluya Gloria al Señor Su hijo Aleluya En una banda de rock Tocando Canciones para Dios Aleluya Adorando a Dios Aleluya Gloria al Señor A pretendiendo Alabar el nombre De Jesús Aleluya Y lo veo en una foto Con bueno Toda una barba larga Una bermuda Con anteojo negro En un lugar Todo oscuro Con luces de colores Adorando a Dios Aleluya Y yo digo La gloria Que vivieron Esta gente Aleluya En los cultos En donde la presencia De Dios Descendía Aleluya Pero aunque la gloria De Dios estaba Y la palabra De Dios venía Seguían muchos Practicando el pecado La desobediencia Y la rebelión Contra Dios Por eso Jeremia Le dice No fíen En palabras De mentira Había una Desesperación Del profeta Para que el pueblo Pudiera entender Lo que Dios Estaba queriendo Hablarle Aleluya Y le dice Ustedes no se confíen En la gracia Que tiene Por eso hermanos No nos podemos Confiar Con que el culto Este lindo Aleluya Gloria a Dios Porque Aleluya Sentimos la presencia De Dios Levantamos la mano Al cielo Lloramos Aleluya Gloria a Dios Y glorificamos a Dios Pero Como está verdaderamente Nuestra vida Delante de la presencia Del Señor Aleluya Aleluya Gloria a Dios Porque Dios Para llegar a tomar Esta determinación Decirle No ores Por este pueblo No ores No levantes No levantes clamor No ruegues Aleluya Gloria a Dios No está hablando Del hijo pródigo Del alma nueva Que no conoce Al Señor De aquellos que Aleluya Hay muchos que están Comenzando Gloria a Dios Aleluya Aleluya Y Dios le va a dar victoria Clame a Dios Pida Aleluya Dios Que Él le ayude Para poder arreglar Su vida Para poder estar a cuenta Con el Señor Para no perderse Eternamente Está hablando De los que conocen La palabra del Señor Pero siguen Practicando el pecado Que suben a ministrar Las cosas de Dios Y no han confesado El pecado Que viven La más sojalaba Alabado sea el Señor Que cuando pecó Aleluya No lo confesó No lo arregló Y sigue ministrando Y sigue tocando Hermanos Aleluya Gloria a Dios Las cosas del Señor Aleluya Y esto no es un juego Hermanos Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Porque Aleluya Hoy oraba Aleluya Y clamaba Por una persona En especial Aleluya Y el Señor Me dijo Lo que pasa Que están jugando Con las cosas mías Aleluya Han practicado El pecado Y piensan Aleluya Que pueden seguir Ministrando Que pueden pararse En el púlpito A predicar Esta santa palabra Y han caído De la gracia De Dios Aleluya Por eso Cuando el pecado Se asoma Al corazón Cuando el adulterio Quiere abrazar Al corazón Cuando empiezas A jugar Con la idea Del pecado Aleluya Hay que clamar A la sangre De Cristo No te confíes En el ministerio No te confíes En la gracia No te confíes En la alabanza Porque ustedes confían Le dice el profeta En palabras de mentiras Que no aprovechan Hurtando Matando Adulterando Jurando en falso Mire todos los pecados Mentirosos Adulteros Juraban en falso Robaban Aleluya Incensaban a Abaal Y andaban Tras dioses extraños Que no conocía Y Dios le dice Una palabra Por medio del profeta Le dice Vendréis Y os pondréis Delante de mí En esta casa Sobre la cual Es invocado Mi nombre Y diréis Librados somos Para seguir haciendo Todas Estas abominaciones Es cueva De ladrones Delante de vuestros ojos Esta casa Mire esa pregunta Aleluya Como sería Una cueva De ladrones Aleluya Que el ladrón Que cometió Una fechoría Una tragedia Que a lo mejor Hasta asesinó A alguien Y salió corriendo Aleluya Gloria al Señor Con lo robado Y lo escondió En un lugar Para que no lo vean Aleluya Para que no sea Descubierto Aleluya Que salió Desesperado Para que no lo agarren Aleluya Y se escondió En una casa En un lugar Para no ser descubierto Por la justicia Y Dios le dice Para ustedes Mi casa Es así Que vienen Y que levantan La mano Y que glorifican A Dios Y tienen Escondido El pecado Allí en el fondo Y no lo han Confesado Verdaderamente No se han Limpiado Aleluya Y siguen Ministrando Es cueva De ladrones Delante De vuestros ojos Esta casa No confíen En palabras De mentiras Aleluya Cuanta Amonestación De parte de Dios A la iglesia Cuanta enseñanza De como son Las cosas Que debemos hacer Pero no se hace Hermano Aleluya Gloria a Dios Se le da un consejo A los hermanos Al matrimonio A la hermana A la hermana Esta es la forma Esto es lo que Dios Le agrada Pero todo lo contrario Se hace Aleluya Gloria a Dios Le dice hermano Guárdese Guárdese De las conversaciones Aleluya Guárdese hermano Aleluya De la murmuración De estar a veces En relaciones Que a Dios Le desagrada Aleluya Y viene la palabra Viene la enseñanza Pero se sigue ¿Cree que Dios No lo ve? Bendito sea El nombre del Señor Hermano Dios es un Dios Misericordioso Dios es un Dios Un Dios compasivo Aleluya Que si nos humillamos Delante de su presencia Que si clamamos A Dios Dios tiene misericordia Oiga hermano No hay pecado Que Dios No pueda perdonar Aleluya La sangre de Cristo Su Hijo Vertida en la cruz Del Calvario Nos limpia De todo pecado Alabado sea el Señor Aleluya Gloria a Dios El tema El tema es querer Ser libre Aleluya El tema es querer Ser limpio El tema es querer Verdaderamente Estar en comunión Con Dios Aleluya Cuantas personas Que siguen atadas Hermano Cuantas cosas Aleluya Yo digo ¿Quién es más poderoso Hermano? Aleluya Porque hay gente Que todavía Está atada A la droga Todavía Está atado A los vicios Todavía Está atado A varios pecados Aleluya Gloria a Dios Cuanto están atados A la pornografía Todavía Cuantas veces Ya habló el Señor Aleluya Bueno no Pero cuando Dios Habla Uno llora Se arrepiente Pasa Pero después vuelve Aleluya Es cuestión de días Nada más Para volver a practicar Otra vez El pecado Aleluya Y años Tras años Aleluya Gloria a Dios En esa vida Que Aleluya Pecado día Y cuatro días Está bien Y así Aleluya Gloria al Señor Pero piensa Que Dios No te puede hacer Libre Verdaderamente ¿Crees que Dios No puede romper Las cadenas Hermanos Que atan la vida? Aleluya El problema Es que la gente Quiere la bendición De Dios Aleluya Le gustan Los cultos Aleluya Le gusta sentir La presencia De Dios Pero no se quiere Arrepentir Aleluya Era un pueblo Que tenía todo Hermano Mentirosos Adúlteros Aleluya Gloria a Dios Estafadores Alabado sea El Señor Aleluya Que el profeta Le dice No se confíen En los cultos No se confíen En la gracia Aleluya Gloria a Dios Son muy pocas veces Hermanos En la escritura En la que Dios Dice Aleluya Sabe que Gloria a Dios En el primer libro De Juan El capítulo 5 El versículo 16 Aleluya Dice el Señor Aleluya Que si usted Viene a un hermano Cometer un pecado Que no sea de muerte Aleluya Debe orar por él Para que sea restaurado Para que Dios Aleluya Tenga misericordia Para que Dios Lo levante Pero si usted Ve que es un pecado De muerte No ore por él Que terrible ¿Verdad? Gloria a Dios No digo que se pida Por esta clase De personas Aleluya Que conociendo El camino De la verdad Voluntariamente Aleluya Gloria a Dios Pecan delante Del Señor Aleluya Yo sé que Aleluya En este tiempo En el cual Estamos viviendo Un tiempo hermanos Que Aleluya Está a punto De sonar la trompeta Aleluya Se siente Aleluya Gloria a Dios Aleluya Bueno no sé usted Aleluya Pero yo sé que La venida del Señor Está tan cerca Aleluya Y que Dios Va a derramar De su gloria Aleluya Que Dios Va a derramar De su presencia Yo lo sé hermano Aleluya Gloria a Dios Pero Dios No la va a derramar Sobre la gente Que no quiere Arrepentirse Que no ha confesado Su pecado Que no entiende Lo que es La misericordia Y la santidad De Dios Hace un tiempo Le digo A un hermano Que hoy ya No congrega Hermano Aleluya Gloria a Dios Este pecado Aleluya De adulterio Salió a la luz Aleluya Gloria a Dios Y sabe que me dice Pero Ahora que yo estoy Queriendo servir a Dios Que estoy orando Justo ahora Se viene a descubrir esto Aleluya Gloria a Dios Aleluya Que triste Verdad Aleluya Y hoy no está En el camino Del Señor Aleluya Porque esto No es un juego No es que usted Puede esconder el pecado No es que puede Seguir de esa manera Y que Dios No lo ha visto Dios lo ha visto Aleluya Pero él todavía Tiene oportunidad Él todavía Llama a su pueblo No fiéis En palabras De mentiras Porque llega un momento Aleluya Gloria a Dios Porque uno lee todo De corrido En la escritura Pero Dios Aleluya Para llegar a decirle Al profeta No ores por este pueblo No levantes clamor No ruegues Es que Dios Aunque se lo advirtió Hermanos Ellos quisieron Seguir pecando Aleluya Gloria a Dios Y aleluya Escuchamos el domingo pasado Aleluya De El pedir ayuda Del pedir oración Y claro Aleluya De la importancia De que los siervos De Dios Oren Aleluya De que los hombres De Dios Aleluya Oren por el problema Por lo que usted Tiene Aleluya Que hay una bendición Tremenda Y una autoridad De parte de Dios Aleluya Para poder romper Las cadenas Del diablo En las vidas Pero no en todas Hermanos Aleluya Gloria al Señor Sabe que Dios Lo desechó a Saúl Y dice que Samuel Toda una noche Lloró Aleluya Claro Aleluya Samuel Lo amaba Saúl Lo quería Aleluya Aleluya Dios le dio Una palabra Le dijo Me pesa Haber puesto A Saúl Sobre el rey Aleluya Como rey Sobre Israel Porque se ha vuelto Aleluya Tras sí Me ha dado La espalda Mía He hecho Lo malo Delante De mis ojos Me pesa Haber puesto A Saúl Como rey Del pueblo Del Señor Y cuando Samuel Escuchó aquellas palabras Dice que toda la noche Lloró Aleluya Yo pensaba Digo toda una noche De clamor Para que Dios Tuviera misericordia De Saúl Aleluya Gloria a Dios Sin embargo Dios le dice Hasta cuando Vas a llorar Samuel Hasta cuando Vas a clamar Por él No ves que Yo lo desecho No ves que Se ha corrompido No ves el pecado Que ha cometido Amánsalos Allá va Y yo le hablé Claramente Yo se lo advertí Claramente Pero siguió Practicando El pecado Tenía una guerra Dios con Amalek No era de Saúl Era Dios Que estaba en contra De la carne Era Dios Que estaba en contra Del pecado Porque aquellos Perversos Habían desbaratado La guardia Del pueblo Del Señor Cuando andaban Por el desierto Dios se había acordado De lo que Amalek Había hecho Y Aleluya Y allá dice En Éxodo Que Dios iba a tener Guerra continua Contra Amalek Por eso hermanos Que se enojan Porque siempre Se predica Contra el pecado Oiga Dios siempre Tendrá guerra Con el pecado Dios siempre Tendrá guerra Contra el pecador Amasó a Lava Ahí el pastor Tiene una Biblia Del mil No se cuantos Mil ochocientos Gloria a Dios Y me mostraba Recién Aleluya Y han cambiado Algunos textos De la escritura Aún de esta Biblia Aleluya Porque acá dice Aleluya Porque no tenemos Luchas contra sangre Y carne Aleluya A gloria a Dios Y en la versión Que tiene el pastor Ahí dice Porque no tenemos Porque no solo Tenemos luchas Contra sangre Y carne Sino también Contra los principados Aleluya Gloria a Dios Mira desde cuando El diablo Quiso cambiar La escritura Seguramente Algunos Aleluya Porque hoy Cuantos torcidos No hay que atacar A la persona No hay que decir Nada No Pero es un familiar Entonces no pasa Nada Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Oiga Aleluya Dice el Salmo Que Dios Con el pecador Está airado Todos los días Aleluya La guerra Es contra los que Pervierten El Evangelio La guerra Es contra los que Tuercen la doctrina De Jesucristo Y también Contra los demonios Y también Contra el diablo Que ya ha sido Derrotado En la cruz Del Calvario Aleluya Lo detestaban A Jeremías Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Y allá Gloria a Dios Dice la Escritura Que Saúl Desobedeció Dios le dijo Anda y exterminá Todo Aleluya Gloria a Dios Pensaba Como es nuestro Dios Aleluya No Él no piensa Como nosotros Aleluya Uno razona Todo acá abajo Aleluya Dios le mandó A destruir Todo de Amalek Matá todo Niños Niñas Hasta los bebés De pecho Alabado sea el Señor Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Y usted sabe Lo que hizo Saúl Que perdonó Al Rey Aleluya Que lo perdonó Gloria al Señor Que perdonó Algunas de las vacas Porque le pareció Linda La bendición Que iba a encontrar Allá Aleluya Gloria a Dios Y allá Dios Le da el mensaje A Samuel Aleluya Y le dice Saúl Se ha corrompido Aleluya Y a mí me pesa Aleluya Y allá fue Samuel Al encuentro De Saúl Y Gloria Dios Aunque había llorado Toda la noche Le dijo la verdad Aleluya Gloria al Señor Le dijo Lo que él Estaba haciendo Aleluya Gloria a Dios Y aunque trató Saúl De ocultar El pecado Samuel ya lo sabía Aleluya Gloria a Dios Que hiciste Saúl Y acá estamos Obedeciendo Al Señor Acá estamos Sirviendo Al Señor Aleluya Pero que es Ese malido Que yo estoy Escuchando Ah eso es Aleluya El pueblo Que ha perdonado Aleluya Lo mejor del rebaño Para ofrecer a Dios No es tan grave Si es grave ¿Por qué no guardaste El mandamiento De Jehová Tu Dios Aleluya Y allá Samuel cortó A Malek A Agar Rey de Amalek En pedazos Aleluya Gloria a Dios Y allá Samuel se va Otra vez A clamar Por Saúl Y ahí Dios Le dice Ya no clames Más por él Porque yo lo desecho Ya no clames Más por él Ya no Deja de tener Compasión Porque yo Lo he desechado Aleluya Y me he provisto De otro Aleluya Que va a ocupar Su lugar Por cuanto Aleluya Se reveló Contra Dios Aleluya Oiga que no es Cosa fácil Que no es gratis El pecado De la rebelión Que no es gratis El pecado Que se viene Practicando En tantos lugares Aleluya Gloria a Dios Y pretenden Alabar a Dios Y pretenden Hermanos Aleluya Aún hasta ser Frente al diablo Bendito sea El nombre del Señor Aleluya Por eso Dios Le dice a Jeremías Jeremías Ya no ores Por este pueblo Ya no levantes Clamor por él No levantes Ruegos Aleluya Más adelante Le dice Mira aunque se ponga Samuel Y Moisés Delante de mí Para pedir por ellos Yo no los voy a escuchar Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Que estará diciendo Dios De la iglesia Hoy en día Si ha pensado Que estará diciendo Dios De su vida Bendito sea el nombre Del Señor Que estará diciendo Dios De nuestra iglesia Aleluya Que estará diciendo Dios De los hermanos Que ministran Que tocan las cosas De Dios Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Dios le dice ¿Por qué no van allá Silo? ¿Por qué no van allá? Vayan a ver Lo que le hice A mi pueblo Por la maldad Que practicaron Delante de mi presencia ¿Por qué no van hasta allá? ¿Sabe qué? En Silo hermanos Es donde llevaron El arca De la gloria De Dios Pero ¿Sabe qué? Nunca más El arca Volvió a ese lugar Nunca más La presencia De Dios Volvió a Silo Aleluya Porque aunque En medio De la alabanza Hicieron temblar La tierra Porque aunque En medio De la alabanza Aleluya Hicieron hasta temblar Al enemigo El enemigo dijo Vamos a esforzarnos Para pelear Contra aquel pueblo Porque allá estaban Aleluya Gloria a Dios Pecando el pueblo Del Señor Los hijos Del sacerdote Terribles Adúlteros Y la sangre De Cristo Nos cubra La sangre De Cristo Cubra la iglesia Terribles profanos Que manoseaban Las ofrendas Que tocaban Sin respeto Las cosas de Dios Que dormían Con las mujeres En la puerta Del templo Practicando Toda clase De pecado Pero saliendo A la batalla Contra el enemigo Que había venido A ser de frente Y salieron A pelear Y el pueblo De Israel Empezó a ser Derrotado Traigan el arca De la gloria De Dios Traigan el arca De la presencia De Dios Aleluya Y allá Trajeron el arca Y allá Trajeron la presencia De Dios Al campamento Aleluya Gloria a Dios Y el pueblo Comenzó En un avivamiento Entre comillas Por eso No se confunda Con la gloria A Dios Alabado sea El Señor Aleluya No crea Que es reprender Desde acá Del púlpito Aleluya Y aún reprender Aleluya Hasta los brujos Hasta los demonios Pensando que Dios Va a respaldar Si no hay una vida En santidad Si no hay una vida Que se haya arrepentido Delante de la presencia Del Señor ¿Sabe por qué? Porque ahí estaban Los sacerdotes Los hijos del sacerdote Omnifines Saltando El arca De Dios La gloria De Dios Está entre nosotros Jamás hallaba Los hallaba Y estaban Alabando La gloria De Dios Y venían De acostarse Con otra persona Que no era Su esposa Y el enemigo Tembló Si ¿Qué es lo que Está pasando? Que está temblando La tierra Atrajeron El arca De la gloria De Dios Pero ¿Sabe qué dijo El enemigo? Vamos a esforzarnos Vamos a esforzarnos Vamos a pelear Igual contra ese pueblo Oiga como dice Nuestro pastor Que el diablo Aún vencido No será por vencido Aleluya Por eso hermano Esto no es cualquier cosa Esto no es levantar La mano por levantar Si no hay santidad Si no hay arrepentimiento Si no hay humillación Delante del Señor Hay un peligro grande Para tu vida Hay un peligro grande Para tu vida No juegue con la cosa No juegue con la cosa De Dios No toques el instrumento No te subas Al altar A ministrar La cosa Santa De Dios Amén Shabbat Porque vi Una aleluya Alguien que dijo Estos días Ya está todo preparado Así dijo Acá hay un corcel Que se llama predicación Y que se llama ministerio Y yo estoy Aleluya A punto de volver A subirme Porque un día Estuve cabalgando Aleluya Como diciendo Un día Era un ministro De Dios Era un predicador De la palabra Pero caí de ahí arriba Si Así lo dijo Y gracias al ministerio Me devolvieron El ministerio Y hoy estoy Preparado otra vez Para salir A sacar la espada Para pelear Contra el enemigo Ay que peligro Ay que peligro Jamás Porque todo ministro Que cae en pecado Al ministerio No puede Volver más Jamás Se nos hallaba Jamás Se nos hallaba 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 Ay que peligro Ay que peligro Ministro Ministro perversos Ministro perversos Que están enseñando Al pueblo A practicar El pecado Y salen a la batalla Ay que peligro Jamás Se nos hallaba Amán Salaba Y salen a la batalla La batalla La batalla Amán Salen a la batalla La batalla Ahí estaba saltando Obdi Ahí estaba saltando Finé La gloria de Dios La gloria de Dios Con nosotros Adultero Adultero Ay hermano Clame 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 Ay hermano Porque yo siento Una aflicción Amán Salaba Yaba Porque se ha permitido El pecado Porque han Perfemado Contra Dios Porque amasó Galaida Yaba Si porque Todo sale a la luz Porque allá Veía hermano Alguien me mostraba Una mujer Aleluya Que le mandó Un audio Al pastor Hermanos Terrible Familiar También Aleluya Que vas a hacer Nos van a sacar De la iglesia Nadie lo sacó Se fueron Solo Si esta es la verdad No Es que nosotros Amamos esta doctrina Mentira Porque andan En las playas Desnudos Porque ya se visten De otra manera De la doctrina Que aprendieron Desde que eran Chiquitos De la doctrina Que sus padres Dejaron Oiga para que usted Vea que mentiroso Que es el diablo Y cuantas barbaridades Dijo Y no importa Lo que dijo Aleluya Gloria a Dios Que amamos a Dios En la playa Desnudos Vistidos De cualquier manera No pero amamos La doctrina Mentira No aman la doctrina Cambiaron la doctrina Pero sabe que lo peor Que están haciendo frente A la fuerza del mal A la fuerza de las tinieblas Allá ovnis y fines Terrible mentiroso Adúltero Se robaron la ofrenda Y allá estaban Glorificando a Dios Para pelear Contra el enemigo Y el enemigo dijo Vamos a forzarnos Una vez más Parecía que la tierra Temblaba Parecía que todo Estaba bien Y los derrotaron Y tomaron El arca De la gloria De Dios ¿Sabe lo que hizo El diablo? Le robó La presencia De Dios En su vida Le robó Lo único Que tenían ellos Aleluya Para refugiarse Se lo arrebató Y lo llevaron A un templo De un Dios Pagano Escuche ¿Sabe por qué? Porque Ellos pensaban Que era imposible Que el arca De Dios Estuviera En un templo Del diablo De brujos Alabado sea El Señor Oiga Por eso El profeta Le decía No fíen En palabras De mentira No se confíen En la gracia No se confíen Aleluya En que sienten La presencia De Dios Porque ustedes Se están hurtando Porque ustedes Se están adulterando Porque ustedes Están Aleluya Jurando en falso Porque están Mintiendo Y se vienen Y se ponen Delante De mi presencia Vayan a ver Asilo El arca Nunca más Volvió Asilo ¿Entiende Esta tragedia? Nunca más Sintieron La presencia De Dios En sus vidas Por cuanto La amonestación Y la advertencia Del Espíritu Santo Habló Pero quisieron Seguir en el pecado Y allá El profeta Les habla Mejor en vuestros Caminos Alabado sea El Señor Mejor el don Así no se puede Servir al Señor Alabado sea El Señor Aleluya Pero no quisieron Escuchar la voz De Dios No quisieron Escuchar la voz De Dios No quisieron Confesar el pecado No quisieron Arrepentirse No quisieron Dejar esa vida De pecado Que estaban llevando Para tener La gloria De Dios En su vida Porque el profeta Les decía Si ustedes Lo hacen Si ustedes Se arrepientan Dios Lo va a hacer Morar acá Oiga Dios Le va a derramar De su gloria Oiga hermano Que ha abandonado Las cosas De Dios Si te arrepientes En esta noche Y clamas Misericordia Dios Dios puede Perdonar Tus pecados Dios puede Otra vez Derramar De su gloria En tu vida Pero arrepiéntanse Pero vuélvanse De corazón A Dios El pueblo No se volvió El pueblo No se volvió Bendito sea Hasta el nombre Del Señor Aleluya Y hasta este día Aleluya Gloria a Dios Dios le cerró Las puertas A Israel Dios le cerró La puerta A su pueblo Aleluya Porque Dios Porque Dios Por los profetas Le advirtió Pero aún Le habló Por el mismo Jesucristo En la tierra Con Dios Con nosotros Aleluya Pero no le quisieron Escuchar Oiga hermano Cuando un corazón Cuando un corazón Se cierra En la rebelión Por eso es tan delicado Por eso cuando usted Siente un rechazo Cuando se predica La palabra de Dios Es porque está En ese pecado Si se habla De la avaricia Y usted siente Un rechazo Si se habla Del adulterio Y usted siente Un rechazo Le molesta Porque está En ese pecado Pero hay que pedir Misericordia A Dios Hay que decirle Señor Ten misericordia Porque ese endurecimiento Con el pecado Oiga Porque ese endurecimiento Le va a cerrar La puerta De la salvación Para siempre Aunque usted De gloria a Dios Y aunque sienta La presencia De Dios En medio De los cultos Bendito sea El nombre del Señor Aleluya Gloria a Dios Pero esta noche Todavía Dios Tiene misericordia Colóquese de pie Por favor En esta noche Incline su rostro Allí donde está Y si quiere pasar Aquí al altar Deje su lugar Deje su lugar Y venga aquí al altar Aleluya Dios tiene misericordia Si Dios Tiene perdón Aleluya Pero es necesario Humillarnos Delante del Señor Clamar misericordia Delante de Dios Porque hay corazones Endurecidos Le decía un hermano Estos días Que me decía Me llamó uno Que se fue De la iglesia Para decirme Mirá lo mal Que están allá Y esto y aquello Y le digo hermano ¿Para qué lo escucha? ¿Por qué tiene comunión Con aquellos Que se han revelado Contra Dios Contra el Espíritu Santo Contra la doctrina De la iglesia? Sí Porque se han revelado Contra Dios Y pretenden Contaminarle Infestarle Si usted escucha Se va a contaminar Porque la Biblia Dice que una raíz De amargura Contamina Y estorba Para la salvación Alabado sea Dios Por eso Cuando se asoma La rebelión En el corazón No, pero a lo mejor Tiene razón Y ya comienza A hablar mal De los siervos De Dios Y ya comienza A hablar mal De la iglesia Hay un peligro grave Pero todavía Dios tiene misericordia Pero todavía Aleluya Dios tiene perdón Cierra sus ojos Cierra sus ojos Dios bendiga Dios bendiga Las almas Dios bendiga Nadie esté mirando En esta hora Aleluya 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 Si siente Que Dios le ha hablado En esta noche Venga aquí al altar Venga aquí al altar Deja de amar El pecado En lo íntimo Deja de abrazar El adulterio Deja de abrazar La fornicación Y el pecado Esta es la noche Que Dios tiene misericordia Esta es la noche Que Dios va a libertar Deja de abrazar Deja de abrazar